Bueno, en estos últimos días hubo un operativo en Casa Valle que llamó la atención, tal vez una imagen diferente a la que no estamos acostumbrados, es a ver a los policías con tapa boca. Y queremos conocer a qué se debió esta situación en particular, si es que efectivamente se había comunicado por parte de algunos funcionarios policiales que existían brotes de tuberculosis. ¿Esto es cierto? ¿No es verdad? Y por otro lado, ¿qué es lo que por lo menos el Ministerio puede brindar como información al respecto para conocer también la población en general, qué es lo que está sucediendo en ese barrio? Sí, lo importante es plantear que no es que exista un brote, seguramente se trató de alguna comunicación de los servicios de salud de la zona que nos parece muy acertado que se esté en coordinación, ya que hay un programa, un plan de descentralización de actividades de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa con los centros de salud de esas zonas municipales, donde se está haciendo una actividad importante para mejorar lo que es el diagnóstico, la detección precoz de casos de tuberculosis, porque son zonas llamadas de riesgo. No es que exista un brote, sino que históricamente son zonas donde se mantienen el número de casos en un discreto aumento. O sea, ¿el tapabocas se debió a una recomendación de este programa por situaciones que podían generar tal vez un brote o tal vez un contagio de esta enfermedad? Puede ser una de las causas, sin lugar a dudas, digo, no es una medida que esté... ¿El Ministerio no conoce concretamente por qué la policía usó tapabocas? No, concretamente no fue una recomendación del Ministerio, pensamos que seguramente es una recomendación del Centro de Salud de la zona, porque sí se trata de una zona que está ejecutando un programa especial para, como te decía, un diagnóstico precoz, hacer un tratamiento y un seguimiento de contactos, porque muchas veces el contacto es muy cercano. La tuberculosis que es una enfermedad muy fácilmente de transmitir. Es una enfermedad de transmisión aérea, ¿verdad?, de persona a persona, y que se favorece en lugares donde hay hacinamiento, donde se encuentra muy cerca una persona con otra y comparte mucho tiempo con esas personas. Entonces, y allí es donde uno tiene que asegurarse que donde se detecta un caso, debe hacer lo que se llama quimio profilaxis, es decir, un tratamiento preventivo para que los contactos no enfermen. ¿El Ministerio cuenta con datos, con cifras de ese barrio, de otros barrios de Montevideo, pero concretamente allí donde se desarrolló el operativo? Sí, el Ministerio, a través de la Comisión Honoraria de Lucha Ante Tuberculosa, que es quien lleva el programa de tuberculosis, lleva una estadística de prevalencia que muestra que hay determinados, o sea, es a nivel país, y en Montevideo especialmente hay algunas zonales que tienen una prevalencia más alta que el resto de los zonales. Sí, esa zona es una... Y esa zona es una de las que tiene las prevalencias aumentadas, por eso es este programa piloto, este proyecto piloto que ha iniciado para la descentralización, se inicia por estas zonas. Bueno, le cambio, Rosa, de información respecto, bueno, a trascendidos en la prensa que han salido hoy, respecto a las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría del Uruguay sobre que se diagnosticaron más casos de púrpura este año, y las recomendaciones a los pediatras concretamente, ¿qué se puede decir desde el Ministerio en este sentido? Sí, nosotros hemos trabajado conjuntamente y fundamentalmente con la Sociedad de Pediatría, las cátedras de pediatría, en este tema que es muy sensible y que afecta mayoritariamente a niños. Lo que tiene en este momento como dato el Ministerio es que ha habido un aumento del número de casos de meningococos, de meningococcemia, pero no del número global de meningitis, si se han diagnosticado más que otros años. O sea, se diagnostican más, pero el número es igual al de otros años. Hasta el momento sigue siendo igual que en otros momentos. ¿Y por qué cree entonces que la Sociedad de Pediatría realiza esta recomendación, a diferencia de otros años? Bueno, porque justamente se han diagnosticado más casos de meningococos y me parece muy oportuno estar alerta en este sentido, de que nosotros estamos vigilando y viendo si ese aumento se va a dar efectivamente en el número de casos o realmente va a quedar así hasta el momento. Las recomendaciones me parecen siempre muy importantes y tener en cuenta que no es menor, que hay que estar alerta y que esta es una época en la que estos casos aparecen indefectiblemente. Las recomendaciones a nivel sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son? Sobre todo los padres, porque los casos que se han detectado y se han diagnosticado son niños chiquitos de entre 0 y 5 o 6 años en su mayoría. Sí, claro. Bueno, son las normas básicamente de higiene a través de la transmisión del meningococos, pese a que muchas veces es muy difícil de prevenir porque son casos que el meningococos circula en las propias personas, ¿verdad? Entonces hay algunos casos en los que la evolución tiene una evolución hacia la enfermedad y en otros casos son simplemente portadores. Raquel Rosa, le agradecemos por estos minutos. Por favor, encantado. Daniel Humberto, seguimos con ustedes.